El día más esperado, para la afición del Guadalajara y la hinchada americanista por fin llegaba, el clásico de leyenda retumbaba en cada esquina, más de 6 mil aficionados arribaron al estadio olímpico que tuvo un lleno impresionante, pasaba el tiempo y los jugadores arribaban al estadio, donde muchos pudieron tomarse la foto del recuerdo y llevarse el autógrafo de su ídolo, en el ambiente se vivía adrenalina y pasión por este clásico, los árbitros Fabricio Morales, Carlos Puente y Carlos Cos empezaban a calentar y de pronto el olímpico se volvió gritos y porras cuando los jugadores de la América y de Chivas arribaron a la cancha, comenzaba el partido y ambas escuadras distribuían bien la pelota, por parte de las águilas no hubo muchas llegadas al arco, y las Chivas no pudieron concretar algunas jugadas muy claras, caía el medio tiempo y el espectáculo y los reconocimientos a grandes personalidades no se hicieron esperar, después de la segunda mitad y a pesar de la neblina que sacudía el estadio olímpico, ningún hincha se retiraba del estadio, caía el primer gol del Guadalajara con autoría de Ramón Morales, que sorprendió al arquero de media cancha, caía el segundo gol para el Guadalajara por parte de Jair García, la porra de Chivas enloquecía y las águilas callaban, 2 por 0, ganaba el 4 zapatío, el partido era dominado por el Guadalajara y para fulminar y enterrar, muy pero muy profundo a los americanistas venía Alejandro Nava, quien ponía el 3 por 0 definitivo, que prendió a la porra del Guadalajara y concluyó con un 3 por 0 en este clásico de leyendas, el primero en saltillo, para RCG Deportes, Juan Santos.